Y estamos de regreso aquí con Priscila Morán, nutricionista. Y seguramente a usted le ha pasado que va al supermercado y que no ha encontrado ni vitamina C, ni el gel antibacterial, ni el cloro, ni muchas otras cosas más para justamente prevenir este tema del coronavirus. Pero sí hay algo que nos ayuda a proteger, que es elevar nuestro sistema inmunológico y lo podemos hacer de forma natural. Así que Pris, tú que eres la nutricionista, nos vienes con estas dos recetitas facilitas. Así es, es muy fácil, son alimentos que deberían poder encontrar. Si no los encuentran en este momento, hay otras opciones que podemos utilizar. No caigamos en el pánico de que no encuentro nada que comer para elevar mis defensas, etc. Aparte, como siempre lo hemos dicho, esto es algo de mucho tiempo. Porque hoy día comencé a tomar estos jugos, ya estoy protegido, para nada. Y hay muchas cosas que tenemos, muchas prácticas de limpieza, de higiene que tenemos que tener también para evitar todo. Como decía también en la entrevista anterior, el tema del estrés es un tema muy complicado. O sea, una persona que está muy estresada, baja mucho sus defensas. Entonces, puede tener una alimentación relativamente buena, pero estresada no le va a servir. Va a deprimir el sistema. Ahora, todo lo que ha traído este Pris es natural y lo va a conseguir en los mercados. Es verdad que en algunos supermercados no hay. Yo fui ayer y no encontré, pero busqué en otro sitio y lo encontré. Así que usted persista que va a encontrar. Vamos a hacer este primer jugo, que es para fortalecer el sistema inmunológico. Consta de media taza de frutillas, una naranja y una guayaba. ¿Por qué estas tres frutas, Pris? Esto es una bomba de vitamina C. Pocas personas saben que la guayaba tiene un elevado aporte, eleva la vitamina C en un nivel muy alto. De hecho, tiene más vitamina C que la naranja. Qué bestia, ¿no? Entonces, la... Esa es la verdad que no sabíamos. Para mí siempre la naranja es la naranja, pero ahora ya sé que la frutilla también. Y la frutilla también, el kiwi también. Entonces, por ejemplo, no me gusta la guayaba, ok, utilice kiwi, utilizamos simplemente la frutilla y la naranja, no hay ningún problema. O si me tomo un zumo de jugo de naranja una vez al día, ok, no hay ningún problema. O cómase la naranja, la mandarina, todos los cítricos. Eso no hay ningún problema. Vamos licuando, Pris, por factor tiempo para alcanzar a hacer nuestras dos opciones. Entonces, le pusiste guayaba, frutilla y la naranja. Vamos a exprimir media naranja o una naranja, dependiendo de cómo. Ustedes pueden hacerlo sin necesidad de ponerle nada de agua. O sea, una naranja. Sí, pueden ponerle una naranja entera y sale un zumo muy concentrado. Entonces, pero si... También, si utilizan agua, traten de no hacerlo en exceso. O sea, que sea un poquito nomás para no... Para que se... Que esté concentrado. Correcto. Sí, y que se... Simplemente como para ayudar a mezclar mejor, utilizamos un poquito más de agua. Pero de ahí... Y si no, por favor, solo jugo de naranja y así les va a quedar mucho más concentrado. Y la fruta en su estado natural. O sea, no se olviden de eso. Utiliz, coman la fruta bien, 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 para que ustedes puedan aprovechar sus nutrientes y la fibra también. O sea, como siempre decimos, los huevos son una ayuda porque de pronto necesitamos consumir más cantidad de alimentos en una sola porción. Correcto. Pero si ustedes pueden comer la fruta en su estado natural, háganlo también, no hay ningún problema. Excelente. Ahora, esto nos recomiendas hacerlo una vez al día, varias veces. Sí. Ok, y no los hernimos, ¿cierto? No. Bueno, la guayaba les va a dar esas como, van a tener esa sensación de esas pepitas, pero eso no hay ningún problema. Si no les gusta, pues las botan o las pueden sernir, pero yo prefiero que no las cierran por la fibra. Y a los niños les podemos dar esto. Por supuesto. De cualquier edad, bueno, a partir de los, ¿qué? Del año. Del año, sí, pero realmente, como les digo, traten de darle la fruta en su estado natural, que forme parte de su día a día. Y también, si quieren hacerlo un poco más dulce, pueden utilizar este de un edulcorante natural. Aunque ese ya tiene su propio dulce natural. Sí, de la frutilla también, la naranja, que están bien dulces actualmente. O pueden usar un poquito de guineo. Para mí, para endulzar, yo siempre uso un cuarto de guineo. Tenemos la segunda opción ya en pantalla. Ya, anótela. Una manzana verde, un puñado de espinaca y media taza de arándanos. También se ve rico. La espinaca, a mí no me gusta mucho, pero así sí me la como. Pero eso de que la espinaca también nos ayuda, tiene muchísimo. Todo esto es alto en antioxidantes y vitamina C. Los vegetales de hojas verdes también tienen muchísima vitamina C. Entonces, y también ayudan en el tema de antioxidantes, como ya lo dije. Los arándanos también, o los blueberries, también son una... Todos los frutos del bosque, las bayas, todos esos frutos rojos, aportan las moras, las frutillas, arándanos. Todo eso aporta muchísima vitamina C. Entonces, utilicemos esto y la manzana también. Mejor verde, ¿no? Sí, también para cambiarle un poquito aquí el color a los jugos y el jugo. Bueno, no sé cuál me tomaré o me tomaré los dos. Bueno, este se ve muy rico, pero pues quizás el de acá... Con los arándanos queda... Con los arándanos cambia el sabor, ¿no? Pero sí se siente, o sea, voy a hacer muy bien el sabor a la espinaca. Si no te gusta mucho, sí se va a sentir aquí. Así que ya depende de cada uno. Ahora, Pris, bueno, tú has dicho que esto es de algún... O sea, no es que hoy me tome y mañana voy a estar súper bien. Exacto. Pero, ¿cuánto tiempo debemos hacer esto para mantenernos con un sistema bien? Esto deberíamos ya hacerlo como un estilo de vida. O sea, ya mantenerlo... No de que todos los días hay que comerse los mismos jugos, pero sí incluir ese tipo de frutas todos los días en nuestra alimentación. Y también descansar correctamente, el aseo, todo lo que ya se ha recomendado para prevenir cualquier tipo de virus. Actualmente estamos hablando del coronavirus, pero cualquier tipo de virus, cualquier tipo de enfermedad que puede deprimir tu sistema inmunológico, puede ser muy compatido con una alimentación adecuada. No sé, pero la productora... Yo pasaba por aquí, pasaba por aquí... La productora dice que le ve este que se ve muy sabroso. A ver, a ver... Eso iba a decir. O sea, el color... Yo creo que está bueno, solo es el color como un poquito verde oscuro. Está bueno, está muy bueno. Con medio vinedo sería muchísimo más dulce. Claro, que se ve en dulce así, ¿verdad? Exactamente. Muchísimas gracias, Pris. Dejen fijar por el comentario. Sus redes sociales están en pantalla, ya se fueron, pero es arroba Pris Nutri Pris. Nutri Pris. Muchísimas gracias por enseñarnos esto tan rico. Salud. Y para estar salud. Eli, salud. Salud.